¡Suscríbete al canal! Como sombra y también os va a valer Y la sombrita estrada Como en el título también Que la utilizo en la parte externa Que bueno, que si nada más no me voy a enrollar Que si os ha gustado el look, espero que os queráis ver el paso a paso ¡Un besito! Primero voy a utilizar la prebase De sombras de Lime Crime Y voy a igualar el tono del párpado Con el Paint Pot Painterly de MAC La primera sombra que voy a utilizar Es la Paradisco de MAC Y la aplico En la primera mitad Una vez tengamos la Paradisco puesta Vamos a aplicar la sombra 122 de Kiko Que es un color topo muy suave Para utilizarla de transición Y la vamos a aplicar Donde sería la transición Donde está la cuenca Y la subimos un poquito Ahora voy a utilizar la Estrada de Nars Que es este lila suavito Con reflejo dorado Y la aplicamos en la segunda mitad Esta sombra Cuanto más la trabaje Más se va a perder los brillitos Y eso que la prebase de Lime Crime Es bastante buena Pero Es una sombra Que tiende a perder los brillitos Así que después Utilizaremos el Glitter Glue Para Para potenciar esos brillos Que se van perdiendo Y ahora hay que quitar este corte Que lo que hago Es con el mismo pincel Que aplicado a la Estrada Lo traigo un poco Hacia La Paradisco E ir mirando Que queden los dos Los dos iguales Lo hago muy 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 suavito Es decir Ir de ando Pasando suavemente El pincel sobre el ojo Suavizamos El corte Y Reaplicamos la sombra Reaplico la Paradisco Para que quede más Más naranjita Y ahora voy a aplicar La sombra Contrast De MAC Que es un azul muy oscuro Tirando un poco A lila Y en vez de utilizar negro Voy a utilizar esta sombra Para Acentuar la parte externa Como veis Lo hago como si fuera Un blue rasgado No No me meto En la cuenca Ni nada Quiero que arriba Quede El color De la 122 de Kisco Ahora esta parte De aquí Parece que queda Un poco apagada Pero como vamos A reaplicar La La sombra Estrada Pues No pasa nada Y aplicamos Y aplicamos la Contrast En la parte externa Del párvado inferior Lo unimos con lo de arriba Y ahora para unir El lagrimal De la parte inferior Con la sombra Contrast Voy a utilizar La sombra Expensing Pink Pero si queréis Podéis utilizarla Para disco Igual Es que está Un poco más apagado Y no quería Que quedara Tan naranja La parte de abajo Pero funciona igual Cogemos una sombra beige Para iluminar El arco de las cejas Ahora si Con el glitter glue Vamos a aplicarlo Donde pusimos Antes la estrada Y reaplicamos Voy a delinear Con un delineador En gel De color negro Voy a utilizar El Chromaline De MAC Y bueno El delineado Es solamente Por la parte De afuera Así que Vamos a empezar Marcando Por donde queremos Que empiece Nuestro delineado Por ahí Por ejemplo Lo unimos Muy finito Que casi ni se aprecie Y en la parte de abajo Vamos a aplicarlo Solamente Donde hemos aplicado La sombra Contras ¿Vale? La parte de afuera Y en la parte interna Pues Un lápiz Colo carne Colo salmón Que os guste más Pues ya solo queda Aplicar Rimmel Si queréis Rizar las pestañas Lo que queráis De base de maquillaje Voy a utilizar La photo finish De Catrice Una capa fina Simplemente Para igualar El tono De la piel Ahora voy a utilizar Este iluminador Correcto iluminador De Kiko Que es el Soft Focus En el tono Uno ¿Vale? Que es el más clarito Funciona como El touch Eclat De De Y a mi Personalmente No me hace Nada 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 De pliegue ¿Vale? Me va Muy bien Para el colorete Voy a utilizar El Rose Gold De Sleek Que también Como veis También es Tipo como La sombra Si tenéis Este colorete Puedo utilizarlo Como sombra De os Si no tenéis La paradisco Es una Buena alternativa Y en los labios Voy a utilizar Un tono Coral Este Este es de Hinn Y bueno Ya está terminado El look Como veis El coral Es el protagonista Y bueno También la sombrita Estrada Que ya la quería Estrenar Así que bueno Espero que os haya gustado El look Si os ha gustado Dad dedito arriba Y suscribiros Aquí abajo Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego Adiós Adiós